El mediático divorcio de Carolina Sandoval y Nick Hernández y el cruce de declaraciones entre ambos conversiones que distan mucho una de la otra han acaparado en los últimos días muchos titulares. Este miércoles, la periodista y empresaria venezolana se conectaba a su programa Siéntese Quien Pueda, Univisión, desde España para contar su versión de la historia. Una parte de esa entrevista que concedió a sus compañeros del show no salió al aire, sino que se pudo ver en exclusiva a través del canal de YouTube The Wheel of Entertainment. Como hijo de padres divorciados que todavía está sufriendo las secuelas de esa separación, Jorge Bernal no pudo evitar ponerse serio y dar un importante consejo a Carolina. Te voy a hablar con la sinceridad que te he hablado siempre. A veces hemos tenido situaciones desagradables tú y yo por la manera en que yo me expreso o las cosas que digo y por nuestro carácter y personalidad, pero siempre creo que te he dicho las cosas como son y de lo que yo opino porque al final de cuentas esta es la opinión mía propia, le dijo. Aquí hablamos en el programa constantemente acerca de divorcios y separaciones con hijos y mi postura siempre ha sido igual, señores, cuando uno se divorcia y uno se mete en esa situación tan difícil uno empieza a sacar las garras para ver quién es más potente, quién es más fuerte y empieza uno a apuntar el dedo fue el fuiste tú, y no se da cuenta que en esa furia al que uno está lastimando sinceramente es a los que están por debajo de nosotros que son nuestros hijos. Yo a ti te quiero muchísimo, a Nick lo quiero, no tanto pero lo conozco, no conozco las intimidades de ustedes, no estoy en los camerinos leyendo cartas ni enterado del día a día de lo que viven ustedes en su intimidad, pero si te digo algo cuando hablamos acá acerca de los famosos y las separaciones a mi me importa tres pepinos, pero tú si me importas y por eso te digo piénsenlo. Y te hablo a ti porque estás aquí pero también espero que Nick escuche esto, piensen las cosas bien, no actúen con la cabeza caliente. Entiendo de que a lo mejor piensan ustedes que están en una guerra para ver quién gana, para ver quién sale por encima del otro, recuerden que hay una persona, en este caso la niña que tienen ustedes, que es la que va a recibir los golpes más duros entre lo que sucede de aquí en adelante expresó. Existió un amor, existió una unión, existió lo que existió que los puso juntos, recuerden esos momentos y terminen este ciclo de la mejor manera posible, les aconsejó. Y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón y espero que nadie tenga que pasar por lo que ustedes están pasando porque yo sé, mis padres están divorciados, y lo que yo viví como hijo de ellos todavía estoy marcado teniendo 49 años. Es difícil. Piensen en ella ustedes dos que son adultos hechos y derechos. Tras escuchar sus palabras, Carolina quiso aclarar que no está en guerra con su esposo. En una separación nadie gana, señaló. Yo no voy a ser Marjorie de Sousa, yo no voy a prohibir que vea a la niña, yo no voy a hacer esa ridiculez, eso se los adelanto, avisó.